Presente Elena Méndez. Muy bien, Emily. Seguimos con Dana Michelle Muñoz y Amy Zoe Padilla. Presente Ana Muñoz. Muy bien, Dana. Perfecto. Seguimos con Valeria Tatiana Parra y David Santiago Peña. Presente Projeto. Presente Projeto. Muy bien. Muy bien los dos. Perfecto. Seguimos con Brainer Saul Rivero y Laura Sofía Rodríguez. Presente Projeto, Laura Sofía Rodríguez. Muy bien, Laura. Continuamos con Sara Sofía Rodríguez y David Santiago Roldán. Presente Projeto Rodríguez. Presente Projeto, David Santiago. Muy bien. Muy bien los dos. Perfecto. Seguimos con Joseph Sebastián Romero y Dana Jimena Zanabria. Presente Projeto, Dana Zanabria. Muy bien, Dana. Seguimos con Dilan Santiago Zanabria y Alison Riqui Toscano. Presente Toscano. Muy bien, Alison. Seguimos con Elizabeth Loyana Otrego y Helen Sofía Valencia. Presente Profe Valencia. Presente Profe Elizabeth Riqui. Muy bien, perfecto. Seguimos con Estefanía Vargas y Juan José Neme. Presente Profe Estefanía Vargas 5. Presente Profe Juan José Neme. Listo, muy bien. Seguimos con Nicolás Obando y Jesús Adrián Peña. Presente Profe Obando Bautista. Muy bien, Nico. Presente Profe. Listo Jesús, muy bien. Bueno, personas que hayan hecho falta, por favor, me levantan la mano y los voy colocando acá en la lista. Listo, vamos a ver. Listo. Listo. Amy Zoe Padilla, muy bien. David Santiago Peña, muy bien. Listo. Amy, ya te pongo en la lista, perfecto. David Santiago también. Aunque ya estabas en la lista. Perdón, profesor, se me había levantado sola la mano. Dale, no te preocupes. Christopher también ya está en la lista. Listo, muy bien. Listo, chicos. Muy bien. Bien, comenzamos rápidamente con el ejercicio del día de hoy, un ejercicio muy rápido para el cual vamos a utilizar nuestro libro de trabajo, ¿verdad? Recordemos que el módulo de Proyecto de Vida está en qué libro. El de Sociales, profe. En español. Muy bien. Profe, pero estamos en Planector. En español. En el de español. Hoy estamos en Planector, chicos. Qué pena con ustedes. Hoy estamos en Planector. En Planector está en el de español. Perfecto, Planector está en el libro de español. ¿Cierto que sí? El módulo de Planector está en el libro de español. Les voy a hablar por la cámara. Un segundito para que puedan ver el libro que tenemos en este momento. Muy bien. El que vamos a utilizar. Muy bien, perfecto. Me aplauso. Listo, chicos. Muy bien. Vamos a abrir nuestro libro. En la página 170. Acá yo se las voy a mostrar. ¿Listo? Aquí en la página 170 nosotros podemos ver un dibujito como el que está en ese momento en cámara. ¿Cierto? ¿De qué es ese dibujito que les estoy mostrando? De un burro. De dos. De dos. De dos. De dos. Perfecto. Muy bien. De un hombre cargando un burro. 170. Página 170. 170. Así es. Muy bien. Mientras tanto, estaba llamando esa lista, me puse a color de algodón. Ah, perfecto. Muy bien. Profe, mira esta. Profe, mira esta. Profe, mira esta. Sí, señora. Esa es la 170. Profe, esta es la. Vale, profe. Profe, esta es una leyenda. O sea, como toca leer y responder a las preguntas, profe. Así es, ya les voy a indicar qué vamos a hacer con esa lectura el día de hoy. Listo, chicos, muy bien. Vamos a grabar los micrófonos, los que tienen abierto. Alison, Sara, Elizabeth, Juan José. Listo, perfecto, muy bien. Listo, chicos. En la página 170 de nuestro libro, nosotros nos vamos a encontrar con una lectura titulada Los dos labradores, ¿verdad? Esa lectura se nos presenta a manera de conversación, ¿verdad? Podemos ver que al comienzo de cada uno de los párrafos aparece la persona que está diciendo esa parte de la historia, ¿verdad? La persona que está relatando esa parte del diálogo, ¿cierto? Bien, ¿qué vamos a hacer? Para esta primera parte de la lectura voy a necesitar rápidamente dos personas que sean las que interpreten a estos dos personajes de la historia. A Lucanor y a Patronio. ¿Listo? Vamos a hacer una lectura interpretativa. Es decir, a medida que vamos leyendo, vamos a tratar de interpretar al personaje, ¿verdad? Como si nosotros estuviéramos actuando. ¿Listo? Listo, muy bien. Vamos a darle la oportunidad a un caballero y una señorita. ¿Listo? Entonces, personas que quieran participar, por favor, me levantan la mano rápidamente. ¿Listo? Aquí ya me levantaron la mano. Listo, muy bien. Bueno, muy bien. Primera señorita en levantar la mano, Emily Dayana Méndez. Y primer caballero en levantarla, Dilan Felipe García. ¿Listo? Vamos a comenzar con ellos dos para la primera parte de la historia. ¿Listo, mi Emily? ¿Tú tienes el libro? Sí, señora. Listo, mi Emily. Muy bien. Bien, entonces, tú vas a interpretar a Lucanor. ¿Listo? Entonces, los párrafos en donde aparezca, ahí con rojito, Lucanor, son los que tú vas a leer. ¿Listo, Emily? Listo. ¿Y Dilan Felipe? ¿Dilan, tú tienes el libro? ¿Lo tienes el libro? Yo sí lo tengo. ¿Se lo tienes? Listo, mi Dilan. Entonces, tú vas a interpretar a Patronio. ¿Vale? Entonces, los párrafos en donde aparezca con rojito Patronio, tú los vas a leer. ¿Listo? 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 No, 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 no. No, no. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Mira, vamos a leer. ¿Listo? Comenzamos entonces. ¿Ya? ¿Listo, mi Emily? Comienza entonces. Inicias tú con el primer párrafo, ¿eh, no? ¿Sí, señor? Vas a leer solamente lo que está en negrito. ¿Listo? El nombre rojito no lo vas a leer. Listo, mi Emily. Adelante. Patronio, tú que siempre me has aconsejado con sabiduría y prudencia. Escúchame con tensión y dime luego lo que me parece debo hacer. Listo, Dylan, ¿sigues tú? Bueno, profe. Bueno, sigue, Patronio. Hable, señor, condo, lucador, que yo le prometo aconsejarlo según mi entendimiento y mi conciencia me dicte. Muy bien, sigue su, Emily. Sí, señor. Nunca consigo su aprobación. Haga, haga una cosa o no la saco. Yo siempre estoy criticando. Esto me trae desde el día de hoy. Uno, diez, seis. Y conmigo, pues, papi, patro, que no, para yéndole debajo, pero póngale cuidado. ¿Qué piensas tú de eso? Perfecto, adelante, Dylan. ¿Continúas? Bueno. Lo que ha dicho, señor, me trae a la memoria lo que sucedió a dos labradores cuando iban con un burro a la feria. Listo, Emily, continúan. Sí, señor. ¿Cómo fue eso? Listo, continúa. Dylan. Y aquí el cuento, iban con vez dos, iban una vez dos labradores. Padre, el hijo, padre, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, al mercado con un burro. El padre iba montado en el burro y el hijo a pie. Y sucedió que pasaba pasando por un pueblo. Listo, muy bien, perfecto, excelente interpretación la de los dos. ¿No se puede hacer en la página? Estamos en la página 170 y 171. Bueno. Listo. Muy bien, Emily. Muy bien, Dylan. Dylan, excelente interpretación. Ya vamos a continuar. Vamos a repasar la lectura que han hecho Emily y Dylan hasta el momento. ¿Listo? La lectura se titula Los dos labradores. Dice Lucanor. Patronio. Tú que siempre me has aconsejado con sabiduría y prudencia. Escúchame con atención y dime. Luego, lo que te parece debo hacer. Dice Patronio. Hable, señor Conde Lucanor, que yo le prometo aconsejarlo, según mi entendimiento y mi conciencia me dicte. Dice Lucanor. Es el caso, Patronio, que yo me esfuerzo día y noche en servir a mi pueblo, pero por más que hago, nunca consigo su aprobación. Haga una cosa o no la haga. Siempre soy criticado. Eso me trae desde hace unos días desasosegado y también confuso, pues pienso que no sirvo para gobernar. ¿Qué piensas tú de esto? Dice Patronio. Lo que ha dicho, señor, me trae a la memoria lo que sucedió a dos labradores cuando iban con un burro a la feria. Dice Lucanor. ¿Cómo fue eso? Responde Patronio. He aquí el cuento. Iban una vez dos labradores, padre e hijo, al mercado con un burro. El padre iba montando en el burro y el hijo iba a pie. Y sucedió que, pasando por un pueblo, vamos a ver qué fue lo que pasó después. ¿Listo? Listo. Muy bien. Para esto necesito a más personajes en la historia. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, vamos a darle la oportunidad a Juan José N.M., que tiene la manita levantada. ¿Listo, Juan José? Sí, señor. ¿Cómo fue eso? Entonces, tú vas a hacer... Listo. Pero todavía no, Juan José. Te voy a decir quién te corresponde a ti. Tú vas a hacer el hombre número uno. ¿Listo? Bueno, Juan José. Listo. Muy bien. Ya te voy a decir cuándo vas a comenzar a leer. ¿Bien? Listo. Bien. Amy Soe Padilla, también tienes la manita levantada. Amy, ¿tú tienes el libro? Sí, profe. Me lo compré. Entonces... Ah, perfecto, mi Amy. Entonces, tú vas a ser el padre. ¿Listo? El padre de la historia. Entonces, cuando toque al padre, vas a leer tú. ¿Listo? Perfecto. A ver quién más se saca conectadito. Dana Michelle Muñoz. ¿Listo, Danita? Sí, señor. Listo, Danita. Entonces, tú vas a ser... El hijo. Bueno, entonces, cuando le toque al hijo, vas a leer tú. Sí. ¿Vale, Danita? Listo. Muy bien. Y vamos a ver... Julián David Cortés. Señor. Julián David Cortés. Listo, Juli. ¿Tú tienes el libro? Sí. Sí, señor. Listo, Juli. Entonces, tú vas a ser el hombre número dos. ¿Listo? Entonces, cuando le toque al hombre número dos, vas a leer tú. ¿Vale? Bueno. Listo. Comenzamos. Listo. Entonces, voy a retomar desde lo último que dijo Patronio. Y después, sigue el hombre número uno. Bueno, muy atentos. Dice Patronio. Y aquí el cuento. Iban una vez dos labradores, padre e hijo, al mercado con un burro. El padre iba montado en el burro y el hijo iba a pie. Y sucedió que, pasando por un pueblo... Listo. El hombre número uno, adelante. Fíjate, qué padre tan desnaturalizado. Su pobre hijo a pie y el tan campante montado en su jumento. Ya, profesor. Muy bien. Dice el padre. Hijo, dijo el padre. Hijo, será mejor que montes tú y vaya yo a pie. Perfecto. Dice Patronio. Dilan Felipe. Bueno, dice Patronio. Pero sucedió que, pasando por otro pueblo, sigue el hombre número dos. ¿Qué barbaridad? ¿Has visto alguna vez tal falta de consideración? El pobre viejicito a pie y el joven acabando el burro y tan tranquilo. Muy bien. Muy bien. Dice el hijo. Padre, ¿qué te parece si montáramos los dos? Muy bien. Dice el padre. Sí, hijo. Sí, hijo. Creo que es una buena idea. Dice Patronio. Y desde ese modo, montados los dos en el burro, pasaron por otro pueblo. Y aparece un hombre número tres. Profe, yo quiero ser patrón. Ok. A eso le llamo yo tener compasión. Un burro tan flaco y esos dos montados en él, con los gordos que están. ¿Qué cosas se ven en el mundo? Dice el padre. ¿Qué pasa si no se ven en el mundo? ¿Qué pasa si no se ven en el mundo? Espérate. Ah. ¿Qué te parece si fuimos los dos a pie? Si fuéramos los dos a pie. Muy bien. Dice el hijo. Sí, creo que es lo más prudente. Muy bien. Dice Patronio. Pasaron al fin por otro pueblo. Y aparece un hombre cuatro. Que dice. Yo, Alison. Esos dos a pie y el burro detrás están campantes. En verdad no se sabe cuál es más burro de los tres. Dice el padre. ¿Entiendes esto, hijo mío? Muy bien. Dice el hijo. ¿Qué? Yo que he de entender, padre. Solo nos falta cargar al burro y aún así me parece que no daremos gusto a la gente. Dice Patronio. Ese cuento, señor Conde Lucanor, le enseñará que no es posible gobernar a gusto de todos. Lo mejor es que haga las cosas según su conciencia, sin hacer caso de la opinión de los demás. Listo, chicos. Muy bien. Con eso finaliza la historia. Bien. Es la historia, efectivamente, de un padre y un hijo que iban transportando, iban transportándose en un burro. Pero siempre al pueblo que llegaran, iban personas que los iban a criticar por la decisión que ellos somaran, ¿verdad? Al final de la historia, la moraleja es que lo más importante es que hagamos las cosas en nuestra conciencia y cómo creamos, en la mejor forma posible. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a pasar a la página 172 y vamos a comenzar a resolver la actividad de la lectura. ¿Bien? Listo, chicos. Para las personas que no cuentan en este momento con el libro, no se preocupen. Yo en la plataforma les voy a poner una actividad diferente para que puedan realizar el día de hoy. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prestar mucha atención. Ahora vamos a participar personas diferentes. ¿Listo? Muchas gracias a los que ya participaron. Pero ahora vamos a participar personas diferentes. ¿Qué vamos a hacer? La persona que quiera participar. Eso, muy bien. Me va a levantar la manita y me va a leer la pregunta en la que vayamos. ¿Bien? También me va a decir cuál cree que es la respuesta correcta y entre todos la vamos a resolver. ¿Listo? Listo. Muy bien. Listo. Comenzamos con... Sara Girley Ávila. Leo el primer número, profe. Sí, mi vida. Regálanos, por favor, la pregunta número uno y las opciones. Bueno, profe. ¿Qué es un texto para ser representado? B es una ayuda para quien lee. C es un texto del autor que quiso colocarnos de no indicar nada. ¿Pero qué, Nicolás? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Vas a traer el modo? ¿Vas a traer el modo? Muy bien, Sarita. Hola, ¿cuál crees que es la opción correcta? La primera, profe, la A. Ok. La A dice indica que es un texto para ser representado. ¿Por qué crees que esa es la opción correcta? Porque... Hay varios personajes, profe. Perfecto, Sarita. Muy bien, efectivamente. Muy bien. El nombre que está en rojito al inicio de cada uno de los párrafos nos indica cuál es el personaje que va a hablar para que cada uno de ustedes supiera quién era el que debía ser la representación, ¿verdad? Por lo cual, la opción correcta es A, indica que es un texto para ser representado, ¿cierto? Muy bien. Bien, ese nombre en rojito nos indicaba que cada párrafo de estos correspondía a un personaje que debíamos interpretar, que debíamos representar, ¿verdad? Las personas que leyeron, cada uno representó su propio personaje. Entonces, en la pregunta 1, la respuesta correcta sería A, indica que es un texto para ser representado. Muy bien. Listo, perfecto. Vamos a ver, segunda personita con la mano levantada. Alisson Brilli Toscano. ¿Listo, Alisson? A ver, la frase... Tú que siempre me has aconsejado con sabiduría y prudencia, las palabras subraya pueden reemplazar por puntualidad y orden, conocimiento y sensatez. ¿Qué es eso? Listo, continúa. Continúa leyendo y ya damos el significado. Alison. Profe, no hay más. Mi vida, hay cuatro opciones. A, puntualidad y orden. B, orden y justicia. ¿Cuál más? Aplauso, desacuerdo. Listo, mi vida, bueno. Listo, muy bien, Alisson. La pregunta 2 dice, en la frase, tú que siempre me has aconsejado con sabiduría y prudencia, esas dos palabritas, sabiduría y prudencia, ¿con qué otras palabras se pueden reemplazar? Es decir, ¿con qué otras palabras las podemos cambiar? A, puntualidad y orden. B, orden y justicia. C, conocimiento y sensatez. O D, conocimiento y puntualidad. ¿Bien? ¿Cuál creen que puede ser la opción correcta? ¿Cuál pueden ser las dos palabras más parecidas a las que están subrayadas? Sabiduría y prudencia. C, conocimiento y sensatez. ¿Sensatez? Listo, bueno, por acá me están dando una respuesta. Me están diciendo conocimiento y sensatez. ¿Será que es la opción correcta o alguien dice una diferente? Pro. Discuide. Conocimiento y puntualidad. Bueno, efectivamente, una persona sabia, una persona con sabiduría, es una persona que conoce muchas cosas, ¿cierto? Es una persona que tiene conocimiento. Y una persona con prudencia, una persona prudente, podríamos decir que es una persona también muy sensata. Una persona que piensa mucho antes de actuar. ¿Verdad? Pro. Dime. 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 Listo. Muy bien, efectivamente, la respuesta correcta fue esa que me habían regalado. La C, conocimiento y sensatez, ¿verdad? Puesto que una persona sabia es una persona con conocimiento, que conoce muchas cosas. Y una persona prudente es una persona muy sensata, una persona que piensa antes de hablar y antes de actuar. Por lo cual, la respuesta correcta es la C, conocimiento y sensatez. Muy bien, perfecto. Listo, vamos muy bien. Continuamos con la pregunta número 3. Siguiente persona con la manita levantada. Valeria Tatiana Parra. 3. En la frase, pero por más que hago nunca consigo su aprobación. El término subrayado es antónimo D. A. Desaprobación. B. Aplauso. C. Negación. D. Desacuerdo. Listo, muy bien, mi Vale. Listo. Aquí tengamos en cuenta que los antónimos son palabras que significan lo contrario. Son palabras que significan todo lo opuesto, que significan algo diferente. ¿Verdad? Aquí se nos están preguntando cuál es el antónimo de la palabra aprobación. O sea, cuál es la palabra que significa todo lo contrario, aprobación. ¿Cuál será la respuesta? La A, profe, desaprobación. De acuerdo, profe. La A. Desaprobación, profe A. Desaprobación. Bien, 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 efectivamente. Listo, perfecto. Esa estaba fácil, ¿verdad? La palabra opuesta, la palabra que significa algo diferente, aprobación, es A. Desaprobación, ¿verdad? Desaprobación es el antónimo de aprobación, es decir, significa lo opuesto. Muy bien, efectivamente. La pregunta número tres. La A, profe, dice, desaprobación. Así es, como respuesta correcta a desaprobación. Perfecto, muy bien. Listo. Continuamos con la pregunta número cuatro. Bien, a cargo de Dana Jiménez Zanabria. ¿Listo, Dana? Yo lo propongo. En la expresión, esto me trae desde hace unos días, desasosegando y confuso la palabra subrayada por el sentido de la frase. ¿Cómo se podría entenderse como? A. Enfermo. C. Intranquilo. B. Desesperado. B. Inseguro. Listo, muy bien. Listo, perfecto. Aquí se nos pregunta una palabra un poquitico extraña que apareció en la lectura, ¿verdad? La palabra desasosegado, ¿cierto? En el texto se nos dice que el conde Lucanor está desde hace unos días desasosegado y confuso. ¿Qué querrá decir esa palabra? ¿Quién me quiere contar? A ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿Quién tiene la respuesta? La B. La B, profe. La B, desesperado. La B, la B, la B. Listo, ok. Bueno, aquí me dicen algunas cosas diferentes. Uno me dicen B, desesperado, y otros me dicen C, intranquilo, ¿cierto? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? Intranquilo, profe. Intranquilo, desesperado. La B. Muy bien, así es. Efectivamente, la respuesta que más se acerca, que más se aproxima, es C, intranquilo. Muy bien, cuando decimos que alguien se encuentra desasosegado, nos referimos a que esa persona no se encuentra tranquila, ¿verdad? Es decir, se encuentra intranquila. Por lo cual, la respuesta que más se aproxima, es la C, intranquilo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La B. La B. La B. La B. ¿Qué dice? Muy bien, estamos muy pidos. ¿Qué dice? Dale, dale, Muñoz. ¿Qué dice? Listo, perfecto. Continuamos con Jesús Adrián Peña para que nos lea la pregunta número 5. ¿Listo, Jesús? ¿Listo, Jesús? Listo. Ahí. Y tú, ¿quiere entregar un mensaje a alguien de quien te dice que viene montado en su jumento, tú buscas para darle el mensaje a alguien que viene montado en bicicleta? Viene a caballo, viene en patineta, viene en un asno. Ok, muy bien. La B viene a caballo. Tú dices que la B viene a caballo. Ok, bueno, ¿será que sí? Cuando nosotros decimos que alguien viene montado en su jumento, ¿qué querrá decir? ¿Querrá decir que viene a caballo? Viene montado. Viene en bicicleta. Viene en bicicleta, profe. Viene en bicicleta. Ok, bueno. Viene en bicicleta. Listo, muy bien. Viene en bicicleta. Viene en bicicleta. Viene en bicicleta. Ok. Ajá, en bicicleta. ¿Cuál es el hombre que viene a caballo? ¿Qué es el animal que viene anotado? Hájense la historia. Viene en un asno. Viene en un asno. Asno. ¿Qué te dice? ¿Por qué siente? Viene en la bicicleta. Vamos a cerrar el micrófono rápidamente. Eso, rápidamente. Cerramos el micrófono. Eso, perfecto. Muy bien. Efectivamente, nosotros debemos relacionar la pregunta con la historia que estamos leyendo, ¿verdad? En este caso, tengamos presente que el animal que se presenta en la historia, ¿verdad? Podemos decir que se trata de qué animal. Un burro, ¿cierto? Vamos a buscar el animalito que más se relaciona entre las opciones que tenemos en la pregunta, ¿verdad? En este caso... Profe, la ve, la ve a caballo, profe. La ve, profe. La ve, la ve, la vía en la bicicleta. La ve, profe. La ve. Asno. La ve, para que no la ve. Asno, la ve, profe. La ve, profe. Vamos a poner en penitencia al que tenga el micrófono abierto a la una. A las dos. y penitencia. ¡Uy! Se salvaron de la penitencia. Bueno, muy bien. Listo, ahí ya he escuchado a varios de ustedes. Efectivamente se trata de la respuesta D, ¿verdad? Cuando hablamos de que alguien viene montado en su jumento, hablamos en este caso de que viene en un asno, ¿cierto? Listo, muy bien. Bien, entonces podemos marcar tranquilamente la respuesta D, viene en un asno, ¿cierto? Una pista que se nos da es que en el texto es precisamente en un burro en donde vienen cabalgando los personajes de la historia. Por lo cual podemos decir que se trata de la D, viene en un asno, ¿cierto? Bueno, chicos, rápidamente, resulta que todavía nos queda una parte de la actividad por finalizar. Lo que nos queda de la actividad vamos a resolverlo la próxima semana en compañía de ustedes, entre todos, vamos a ir resolviendo cada puntico para que nos quede muy bien resuelto. ¿Listo? Entonces, la próxima semana continuamos con la resolución de esa actividad, mis chicos, ¿vale? Chao, profe. Bueno, mis chicos, pueden continuar. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.